Piñe es un festival, música junto al bar Debo hacerlo todo Hoy esta noche yo salgo a arrumar Si no me escapo de ella va a arrumar Con esta fuerza de voluntad Ay, me va a dejar Debo hacerlo todo Hoy esta noche yo salgo a arrumar Ay, si no me escapo de ella va a arrumar Con esta fuerza de voluntad Ay, me va a dejar La, 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 la Gracias.